Hola familia, Asena Cravo, soy de Bulgaria y vivo en República Dominicana. Todo se trata de estilo de vida. Estilo de vida en una isla caribe, con una belleza tremenda, con deportes, con... Viviendo en la naturaleza. ¿Qué hace posible de vivir una vida así? Compañías como Grid Club. Yo soy inversionista en Grid Club y me siento feliz y orgulloso y también haciendo mucho dinero que me permiten esta vida. Abajo de este video hay un link. Toman este link y afílense en Grid Club. Mientras que estamos empezando, estamos los primeros en América Latina. En América Latina no hay nadie todavía que lo conoce. Somos yo y tú el que estás viendo este video. Así es que, bienvenido a Grid Club. Aquí está el link. Abajo está también mi contacto. Contáctame. Gracias.